Aunque sea esta parte No es complicado Para nada Para nada Entonces de esos 21 colaboradores Primero ya tienes Cuantos jefes tienes Cuantos supervisores Le restas Y la diferencia son los operarios Me imagino que debe ser un Número par Porque acá te dice que ¿Dónde está? Uno de ellos Los operarios ya La mitad de ellos con asignación familiar Quiere decir que si salen 16, 8 son operarios Con asignación familiar Y 8 son operarios sin asignación familiar Determinar el costo mensual y anual De la mano de obra directa Y de la mano de obra indirecta Tú ya sabes Asignarle Quién es mano de obra directa Y quién es mano de obra directa Durante el mes de diciembre Se elaboraron una serie de productos El área de costos desea saber A cuánto asciende el costo De la mano de obra directa Para dos de los productos Torta selva negra Tiempo de duración 90 minutos Y se han desarrollado 50 productos por operario Y la torta Tres leches Tiempo de duración 105 minutos Por Y cada operario Tiene 60 Entonces lo que tienes que hacer Aquí también es Calcular la tasa Del costo por hora Igualito Haces aquí Aquí ya tendrías Cuatro cuadros Uno del jefe Otro de supervisores Operario Con asignación familiar Y tu operario Sin asignación familiar Entonces calculas El costo mensual También depende del anual Lo divides entre 30 Lo divides entre 8 Y con eso tienes tu tasa Tu tasa por hora Lo que te quedaría es Cada producto Hacerlo Hacer una equivalencia en horas Y acá te dice Que cada operario Cuanto hace Entonces eso sería el costo Ya chicos Nada complicado Alguna consulta Hasta aquí Mientras voy guardando Tu excel Alguna consulta Ninguna creo yo ¿No? Ya Me parece que eso podría ser Eso sí podría ser Darte las orientaciones Para que si pues Por ahí no has No has concluido Con la idea Lo puedes hacer después Ya A ver Dónde está Darte las Ya, chicos, ¿alguna consulta? También se puede sacar el costo de la mano de obra por separado de los 10 con asignación. Eso es lo que estoy explicando. Tienen que hacerlo por separado. No sé si me deja entender, pero tienen que hacerlo por separado. Profesor, una pregunta. En la parte donde, para allá el costo de mano de obra, en donde dice remuneración, salud, gratificación, CTS, bonificación y vacaciones, en el momento de los porcentajes, cuando se suman todos, ¿no sale el 100%? ¿Eso no afecta a nada? Para nada, Pamela. No, en ningún momento he dicho o he comentado que tengo que sumar el 100%, porque el 100% sería de algo, pero en este caso tienen que ser porcentaje. No, nada que ver. No tiene nada que ver el 100%. Ya, ok. Gracias, profesor. No, de nada, Pamela. Y es más, yo les dije que nuestro país es uno de los países que más beneficios paga, que aproximadamente oscila entre 40 y 45%. No dije 100%, 100% es como referencia de algo. Nilda me dice, profesor, quería hacerle una pregunta, pero bueno, no está relacionado a la clase ahorita. Si puedo apoyarte con gusto y si no, es Nilda, a ver, cuéntanos. Tendría que ser del curso definitivamente. Al comprar, claro, si estás comprando cerveza, forma parte del A, el costo de venta. Claro, claro que sí, porque el ISC es parte de tu costo y al ser parte de tu costo, cuando ese producto salga, ahí va a salir también el ISC, pero no discriminado, sino va a salir como un costo de adquisición. Claro, claro que sí. O sea, la pregunta, creo, Nilda, sería, profe, el ISC, ¿forma parte del costo? Sí, sí forma parte del costo. Y al formar parte del costo, pues forma parte del costo de venta. De nada, Nilda. No entendí tu consulta, Liliana, o tu comentario. Dice, el día 22 muestra un trabajo que lo ha realizado bien de la mano de obra. No, 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 no entendí. Ah, profesor, no, le decía, como el de trabajo de obra tiene más conceptos de la planilla, CTS, gratificación, supongo que ese ejemplo va a venir también en el examen. Entonces, preguntaba si puede ver de uno de los compañeros que lo haya hecho bien para ver cómo salía el resultado final. Ah, ya. Ok. Porque yo sí lo he realizado, pero estoy dudando si está bien. Puedes ahí hacer comparaciones, de repente por ahí con algún compañero, internamente, de repente pueden interactuar. Liliana. Ok, gracias. Ya. Ok. Chicos, ¿alguna otra consulta? Me retiro. ¿Hay consultas? Ninguna. Ya. Al no haber consultas. Entonces, cuídense mucho, pues, chicos. Que tengan un bonito fin de semana. El día martes nos vemos. No te voy a decir feliz navidad porque todavía nos vamos a conectar el día martes. Entonces, el martes, este, les doy las últimas pautas para lo que, lo que vas a hacer durante esas vacaciones. Y, y nada, este, nos estamos encontrando el día martes. ¿Ya, chicos? Cuídense mucho, ¿ah? Hasta el siguiente martes. Nos vemos, Nilda. Cuídate. Hasta el martes. Hasta la próxima clase, Pamela. Cuídate. Ok, Wendoli. Ah, sus vacaciones. No. Está que se queja por la vacación. No.